Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en mapa de banco, amigos y amigas Y primera partida del día, me acabo de levantar y estamos jugando con Melusi Y nada, vamos a jugar un poquito agresivo en la zona de cuadrado, ¿no? Ya que ha cambiado este mapa tanto, no tiene nada que ver con el anterior Pues sinceramente vamos a aprovechar el gran cambio que han hecho En este caso la zona de cuadrado, que ahora puedes jugar agresivo y no te ven Los atacantes que estén aquí arriba, antes la claragoya te podían ver desde ahí Ahora está chapada y puesta para este lado Así que vamos a aprovecharlo, amigos y amigas Vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a darle caña, chavales, vamos allá, venga, va Voy a colocar esto, voy a colocar esto aquí ¿Qué quieres que te diga? Lo voy a colocar aquí Y cuando entran ahí a la puerta, bueno, en verdad este Un poco mierda sí que es, no te voy a mentir, la verdad Pero bueno, no pasa nada, chavales, vamos a poner esto por aquí Me encanta, vamos a poner este a mí por aquí, por si se complica No, de hecho vamos a ponerlo aquí Y el último, pues nos lo metemos por el culo un poquito, ¿no? ¿O cómo? Ok Vale Tenemos un pavo abajo Hay un pavo abajo, gente Y otro en la claragoya A ver si me sube la sofía Y se la pego Ok Vale Vas a aguantar un poquito, gente Ojo con la sofía que me puede venir por abajo, ¿no? De hecho es que me va a pushear por abajo, tío Muerta, eso es Muerto es leche Tengo de Fusher, ¿no? Tengo de Fusher, chavales Vale, vale Vamos a poner esta trapa aquí Para que cuando vaya nada por el de Fusher por lo menos lo escuchemos Buena Nice, sí señor, ¿eh? Es que ahora podéis jugar muy fácilmente la zona de cuadrado, chavales Es muy fácil defender ahí Y como digo, no os pueden matar desde arriba Simplemente tenéis que tener cuidado Por las ventanas Que os pueden hacer prefer ahí y mataros fácilmente Y ya está Realmente es simplemente eso, ¿no? Tener un poquito de cuidado con las ventanas Que la verdad que son bastante, bastante malas Y ya está, ¿no? Realmente Es bastante, bastante fácil defender ahí Vamos a seguir jugando con Melusi Ya que estamos, gente Y nada Vamos a ver qué podemos hacer De momento Bastante, bastante O sea, tenéis partida rápida Primera partida del día Oye, no está mal La verdad que hasta me trabo y todo Permitidme que me trabe Pero es que me acabo de levantar, chavales ¿Qué queréis que os diga? Me he duchado Me he tomado un café con leche Y aquí estoy grabando Así que, chavales Vamos a ver qué podemos hacer De momento Bastante, bastante bien Vamos A área abierta Se han pillado una mira Y estoy bastante, bastante bien Porque vamos a poder jugar ahí un poquito agresivo Con la mira y demás, ¿vale? Vamos a colocar un... Un Banshee aquí También te digo Vamos a colocar un Banshee aquí Para que cuando Estén cerquita de la puerta Lo escuchemos Perfecto Nice Y vamos a colocar otro aquí, ¿eh? Yo creo Cien por cien, ¿eh? Vamos a colocar otro aquí Me encanta ¿Vale? Este es más de lo mismo, ¿no? Eh... Así que bastante, bastante bien Ok Y otro... Y otro por si entran por aquí, ¿no? Otro por si entran Sí, sí, sí Vamos a poner otro aquí por si entran Y se lo explicamos un poquito Eh... Ojo Ojo mi puntería Ojo mi puntería de la mañana Bro Ese... Ese... ¿Qué se ha ido por aquí al ojo? ¿Qué se ha metido ese dron? Por Dios ¿Y por la origen? No entiendo No sé Supongo que lo habrán roto ya ese dron, ¿no? No sé Eh... Perfecto Perfecto, chicos Vamos a poner eso por aquí Bueno, en verdad Esto es una estupidez Porque tenemos una mira ¿Para qué vamos a hacer eso? Pablo La verdad que muy listo no eres Vamos a colocar a esta cámara aquí Que esta cámara sé que sirve algo Aunque no sirva para mucho Porque no es la mejor cámara del mundo Algo sirve Que es lo que importa Vale, perfecto Y nos vamos a quedar por aquí, ¿no? Me encanta Ojo Vale, no, me voy a ir fuera, la verdad Me voy a ir fuera Porque sinceramente esta gente Me da bastante pereza Y se van a quedar todos ahí Mira, el pulso es inteligente Se ha quedado conmigo por aquí Así que la verdad que no está mal Hay muchos, ¿no? Muerto uno Muerto otro Ok Ok ¿Injuro a lo mejor? No Ahora sí Buena ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Acabamos a pasear la MP5! Ojo aquí arriba Ojo aquí arriba Que no me gustaría Vale, está ¿Dónde está? Vale, es una no mod Que está aquí fuera ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor! ¡Bonito! Pues la verdad que partida de 10 Nos está saliendo todo, chavales ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo estaban pusiendo por abajo? Tú, el lío con el revolver Que estaba jugando con la escopita Y la Ivana Que, bueno, se ha ido un poquito Achantada Sentada en su sitio, ¿no? No está mal Perfecto, chavales Vamos a pillarnos A ver, ¿quién nos pillamos? Tío, nos pillamos una... Nos pillamos una osa Que llevo tiempo sin pillarme a osa, gente Vamos a pillarnos una osa Va Me apetece jugar con osa, chavales Llevo bastante tiempo sin jugar con este personaje Yo creo que ya va siendo hora de enseñarla De vuelta en el canal Porque es un personaje bueno Es un personaje que no está mal Tampoco es Jesucristo Pero es un personaje que está Bastante, bastante bien Así que nada Vamos a ver dónde van Y nosotros con osa Que vamos a intentar jugar lo mejor posible ¿No? Así que nada, chavales Vamos a ver qué podemos hacer De momento que son cuatro ya Cinco ya no son Así que hay que aprovechar el bug Perfecto, chicos Me encanta Vale, ¿dónde estarán, gente? Como esto es aleatorio Como esto son partidas rápidas Es aleatorio No se sabe Está en open area, ¿en serio? Hostia, me he parado la polla No está en open area, ¿no? Está en open area, chicos Perfecto Vale, pues Va a ser complicado intentar pushear directamente Para open area Porque bien, mira Así que vamos a dejar un drop por aquí, ¿vale? Y a lo mejor pusheamos por cuadrado Lo que sea Ya que nosotros tenemos un escudo Pues oye Lo aprovechamos mínimamente, ¿no? Aunque sea Así que vamos a ver qué podemos hacer, chavales Me gustaría Fíjate lo que te digo Me gustaría entrar por aquí, ¿eh? Me gustaría entrar directamente Para la zona de open area Pero claro Va a estar complicado Eso sí De momento la mira Que no está abriendo boquetes ni nada Así que yo creo que algo Podríamos hacer, ¿eh, chicos? Algo yo creo que Que sí que podemos hacer Y vamos a aprovechar Ese golpecito Que ha hecho la mira En la ventana Para ver si nos podemos llevar Una kill, ¿vale? Vamos a aprovecharlo Hola Nada Bueno Eso es Vale, perfecto ¿Cómo está el tema aquí? Vamos a ver De momento a la derecha No voy a nadie Mira Tengo un pavo ahí ¿O qué? Eso es un pavo, ¿no? La cabeza de un señor, ¿no? Puede ser Voy a dejar que tire piña Porque si no Me va a matar Voy a entrar, ¿eh, gente? Vale Voy a poner el skid aquí Perfecto Vamos a ver Esperad Creo que tengo uno en closet Y el otro Voy a pushearla Te tiré una Muerto No sé ni lo que digo, chicos Vamos Bonito, gente Bueno Espero que os haya gustado Esta partida rápida La verdad que no está mal Sinceramente Partida bastante, bastante clean Así que nada, chavales Para empezar el día La verdad que no está mal Una partida clean Una partida Donde nos ha salido todo Así que, chavales Es un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao, chao Nos vemos Adiós, adiós